Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las nieves de la corona Ya por fin tenemos el último DLC de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Así que empezamos con las guías y por petición popular Vamos con la localización de todas las aves legendarias de Kanto Formagalar Así que bueno, como veis es una guía muy sencillita, va a ser bastante corta Y es que si sabemos la localización exacta de estas aves legendarias No vamos a tener ningún problema en capturarlas Así que bueno, vamos a ello gente Obviamente para poder capturarlas por nuestra cuenta Si es necesario comprar el DLC Lo digo porque siempre hay alguien que me lo pregunta en la caja de comentarios Para ello necesitaremos avanzar un poquito en la historia de las nieves de la corona Y desbloquear las leyendas, ¿vale? En cuanto desbloqueemos las leyendas y nos las de Peony Simplemente tendremos que ir al gran árbol El cual hemos visto en todos los trailers Que se sitúa en la parte sur de las nieves de la corona Aquí en el mapa lo podemos ver sin ningún tipo de problema Lo tenemos aquí, el gran árbol Tendremos que seguir pues todo Lo primero que desbloquearemos es la villa helada Así que desde la villa helada iremos bajando, bajando, bajando Hasta la colina del maxi árbol, ¿vale? Tenéis que seguir toda esta ruta Bajar poquito a poco, ¿vale? Gente, no tiene pérdida alguna Yo no os lo voy a enseñar en este vídeo Porque creo que no es para nada complicado Y simplemente pues lo que haría sería alargar el vídeo Sin propósito alguno Así que bueno, bajaríamos hasta aquí Y una vez bajamos hasta aquí Gente, veríamos la cinemática que hemos visto también en los trailers Donde se encuentran las tres aves legendarias Y pelean un poquito entre ellas Así que bueno, una vez nos ven a nosotros Se dirigen a tres puntos diferentes de Galar Así que bueno, cuando se esparcen por todo el mapa de Galar Tenemos que encontrarlas por orden, ¿vale? Primero tenemos que ir a por Zapdos en el área silvestre Luego tenemos que ir a por Moltres en la isla de la armadura Y finalmente tenemos que ir a por Arctic 1 en las nieves de la corona Así que bueno, primero iremos a por Zapdos en el área silvestre, como he dicho Así que bueno, podéis ir a un punto cualquiera del área silvestre Yo el punto en que he ido ha sido este Así que bueno, el lago Axiu este sin ningún tipo de problemas Lo único que tenemos que hacer es cuando volvemos aquí Es perseguir a Zapdos hasta que se canse, ¿vale? Lo veréis que va corriendo, Zapdos no vuela Pero sí que corre un montonazo Así que lo que os aconsejo es que tenéis la bici mejorada al tope Para que lo podáis perseguir hasta que se canse, como ya he dicho Y una vez se canse lo tendréis que atrapar sí o sí Para poder proseguir en esta leyenda número 3 Una vez lo consigáis atrapar y cansar Pues ya podréis avanzar y conseguir a Moltres Si veis que se os aleja un montón Que no lo atrapáis Que tenéis muchos problemas Lo único que tenéis que hacer es simplemente ir al mapa otra vez Y volver a volar hasta un punto, ¿vale? Cuando volváis a volar hasta un punto del área silvestre Se reiniciará la misión, por así decirlo Y volverá a apareceros Zapdos justo delante, ¿vale? Es como una especie de misión repetitiva Que simplemente tiene como un patrón predeterminado Es decir, cuando nosotros volamos a un punto del área silvestre Zapdos aparece predeterminadamente delante nuestra Así que simplemente volaremos delante Como yo he hecho cuando me ha tocado esta misión Obviamente ahora no me sale porque yo ya lo he completado Así que simplemente, pues Lo perseguiremos y lo atraparemos Así que ahora tendríamos que ir a por Moltres, ¿vale? Así que bueno, para ir a por Moltres Tenemos que ir a la isla de la armadura Volaremos hasta la isla de la armadura Hasta el Prado reverencia Muy aconsejable volar aquí Y nos pasará lo mismo Volamos hasta aquí Y veremos a Moltres hasta el fondo, ¿vale? Aquí sí que os dejaré el gameplay Donde yo lo he atrapado Tendremos simplemente que correr con la bici Lo más rápido posible hasta el dojo, gente Volamos hasta aquí No os preocupéis si veis que Moltres aleja Cualquier cosa No os preocupéis Y una vez lleguemos aquí Ir hasta este punto donde tenemos estas flores Y cuando lleguemos aquí, si queréis Bajáis de la bici Os quedáis aquí y empezáis a silbar Silbáis todo lo fuerte que podáis Silbáis, silbáis sin parar Y cuando Moltres pase por aquí Pasará justo por aquí Si silbáis sin parar O tocáis el timbre de la bici Llegará un punto en que Moltres cuando pase por aquí Os chocará contra vosotros Si veis que Moltres pasa de largo No llegáis lo suficientemente rápido Porque no tenéis la bici mejorada al tope No pasa nada Hacéis lo mismo que hacíais con Zapdos Vais al mapa Reiniciáis porque es un patrón predeterminado Vais al Prado Reverencia otra vez Y se reiniciará la misión Por así decirlo ¿Vale? Volverá a aparecer Moltres en el mismo sitio Y empezará el patrón otra vez de nuevo Vais otra vez hasta el dojo Vais otra vez hasta el pradito este de flores Que os he dicho Hasta el punto de referencia de nuevo Vais corriendo, corriendo, corriendo Hasta que aparezcáis en el mismo punto ¿Vale? Llegáis aquí otra vez Empezáis a pitarle a Moltres Le pitáis, le pitáis, le pitáis Hasta que se combata contra vosotros ¿Vale? No os preocupéis si os chocáis contra Pokémon salvajes No pasa nada Moltres seguirá en el mismo sitio No correrá Mientras vosotros estéis peleando contra Pokémon salvajes Ni nada de eso Así que simplemente Cuando os topéis con un Pokémon salvaje Huís tranquilamente Y os quedéis en el mismo sitio Esperando a que llegue ¿Vale? Así que bueno Cuando ya tengamos a Moltres y a Zapdos capturados ¿Vale? Es importante que los captureis Porque si no os no podréis avanzar En la leyenda Vamos a por Articuno Así que bueno Iremos al mapa Y Articuno es el más difícil de encontrar Así que tendremos que haber capturado a estos dos Y para ir a por Articuno Tenemos dos opciones La más rápida es volar hasta el desfiladero nevado Pero si no podéis volar hasta el desfiladero nevado Podéis volar hasta el templo Corona Pero yo os lo voy a enseñar desde la Villa Helada ¿Vale? Que es un lugar donde seguro, seguro Podréis volar sí o sí Porque es el lugar que primero se desbloquea De las nieves de la Corona Así que bueno Vamos a volar hasta aquí Y os voy a enseñar la ruta Hasta el lugar donde se encuentra Articuno Así que bueno Os lo voy a enseñar paso a paso A lo mejor os pongo un poco de cámara rápida Para que no se os haga muy largo Pero bueno Atravesamos toda esta zona Tranquilamente con la bici Por aquí Como no gente Me tenía que topar sí o sí Con un Pokémon salvaje Simplemente lo que tendríamos que seguir Es un poco la ruta Hasta el templo Corona ¿Vale? Uno de los lugares más emblemáticos De las nieves de la Corona Así que bueno Tendríamos que seguir un poco la ruta Hasta el templo Como ya he dicho Seguiríamos la ruta Un poquito hacia arriba ¿Vale? Está un poco escondido A mí me ha costado bastante de encontrar Ya os digo Porque cuando yo lo he encontrado He tenido incluso que buscarlo por internet Porque incluso mis suscriptores No se aclaraban mucho Así que subiríamos un poco por aquí ¿Vale? Ahora os lo enseñaré incluso con el mapa No os preocupéis Subimos un poquito por aquí Está un pelín escondido Así que bueno Subimos hacia el templo Corona ¿Vale? Y cuando estemos en esta planicie Es importante Os lo enseñaré también con el gameplay De cómo lo he atrapado yo ¿Vale? Justo Justo Un Bearty Le tenía que chocar conmigo No pasa nada Es normal O sea Era de esperar Siempre me pasa Así que no pasa nada Vamos a subir de este Bearty Por cierto La unidad de Cuestre de Kylie Reix Con este maldito Spectrier Está muy muy chetada Sobre todo por la habilidad de Spectrier Es que está muy muy OP Y por el ataque que tiene Spectrier Está muy OP de verdad Y bueno Justo aquí ¿Vale? ¿Vale? Gente En el mapa Fijaos donde estoy Es en la zona del desfiladero nevado ¿Vale? Más o menos por donde tengo el vuelo aquí Pues gente Aquí hay un huequecillo Como veis Justo en este huequecillo De hierba Es donde Madre de Dios El Snom salvaje Te corta el paso Madre de Dios Me dejarán hacer un tutorial tranquilo Justo tenía que aparecer un Snom Pues bueno Justo detrás de este desfiladero así de hierba Se encuentra Articuno ¿Vale? Estará Articuno volando Veréis el gameplay De como lo atrape yo Y como lo encontré yo Que lo tuve que buscar por Google Porque es que no lo encontraba Estuve como literalmente 40 minutos buscándolo Justo detrás de este desfiladero ¿Vale? Justo de este caminito Detrás de este caminito escondido Estará Articuno esperándonos ¿Vale? En estos arbolecillos Estará quieto Vosotros os ponéis aquí Empecéis a pitarle Y cuando empecéis a pitarle Ya os Os enfrentará ¿Vale? Os vendrá hacia vosotros Y os enfrentará Y ya podréis capturarlo Así que bueno gente Estas son todas las localizaciones De las aves legendarias de Canto En las nieves de la corona Como veis es bastante sencillito Si sabéis dónde están Si no sabéis dónde están Pues tendréis que buscarlas bastante Sobre todo Articuno Es la más complicada Y si no sabéis muy bien Cómo enfrentarlas Yo por ejemplo Moltres Me ha costado un poco Y me han tenido que decir Cómo enfrentarla Porque claro Yo lo perseguía al principio Por el mar Lo seguía por el mar Y no lo encontraba nunca Y no sabía que era un patrón Predeterminado Y cómo tenía que encontrarlo ¿No? Así que bueno Dejad un pedazo de like Una suscripción para más guías Se vienen un montonazo de guías gente Así que si las apoyáis Lo agradecería un montonazo Así que bueno Muchísimas gracias por todo el apoyo No me enrollo más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!